Buenos días a todas, a todos, gracias por su asistencia. Les vamos a dar inicio con la actividad, la instalación del Comité Municipal de Salud del municipio de Tonalá, Jalisco. Siendo las 10 horas con 11 minutos del día 20 de noviembre de 2024, reunidos en la sala de sesiones tonaltecas ilustres del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta sesión de instalación del Comité Municipal de Salud del municipio de Tonalá, Jalisco. Esta sesión está siendo instalada conforme a las atribuciones conferidas mediante el oficio delegatorio con las siglas PMT SCH-0224-2024, firmado por el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Davados, en la que me confiere esta obligación. Vamos a iniciar con la lista de asistencia. El licenciado Ismael Arteaga Pajanito. La maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León. Presente. ¿Cómo está? Buenos días. La doctora Ana Marcela Alvarado Pelayo. Presente. Gracias. La licenciada Melina Gallegos Velázquez. Presente. Buenos días. Buenos días. La maestra Laura Liliana. Presente. Gracias. El licenciado Rafael Mendoza Mendoza. Presente. Gracias. El licenciado Salvador Isaac Islas Miranda. Presente. Gracias. El licenciado José Mendoza Navarro. Presente. Gracias. El ciudadano Vidal Sustahita Becerra. La doctora Monserrat Torres Monreal. Presente. Gracias. El licenciado Irvin Mishael Gómez Ortiz. Presente. Gracias. La doctora Karina Itzeli Salas García. El ingeniero Martín Reus. Vengo. Gracias. La licenciada Mónica Ibel Punzo Ramírez. Presente. Gracias. La licenciada Rosario Monserrat Casillas Casillas. Presente. Gracias. El doctor Giovanni Alexander Gutiérrez Asencio. Soy el doctor Rafael Mojórez. Vengo en su representación. Gracias. Gracias. La doctora Karina Anaí Robles Segura. Presente. Gracias. El doctor Juan Francisco Mora Chávez. Presente. Gracias. El doctor Cristiano Campo. Gracias. El maestro Raúl Lutado Pérez. Isaías Basulto en representación del profesor Raúl. Muy bien. Gracias. La licenciada María Guadalupe Lelano Lemos. Gracias. Gracias. El doctor Eduardo Báez Armas. Presente. Gracias. El licenciado Miguel Magaño Orozco. Buenos días en su representación. Arturo Fernández. Gracias. Licenciado Salvador Castaneda de Armosillo. Presente. Gracias. El ciudadano Rufino Orteaga Pérez. Gracias. Rufino. Gracias. El maestro Jorge Arias González. El doctor Miguel Márquez Cabezas. Presente. Gracias. La maestra Angélica Magali Castellano Sánchez. Presente. Gracias. La doctora Gloria Araceli García. El licenciado Carlos Rodríguez Bulgara. Presente. La doctora María Consuelo Medrano García. Presente. Gracias. El doctor Jesús Guadalupe Pol Monteón. Presente. Gracias. Y el doctor Juan Daniel Torres Esquidias. Presente. El señor representante. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bien. En vista de que tenemos quórum para iniciar, doy lectura al orden del día, que es primero la lista de asistencia y declaración del córum legal, segundo declaración formal de la instalación de la junta, perdón, disculpenme, el segundo es la lectura del acta constitutiva para la instalación del comité, el tercero son los acuerdos y compromisos y el cuarto la clausura de la reunión por parte del representante del presidente municipal. De esta manera vamos a continuar con la lectura de este acta constitutiva. Con fecha 20 de noviembre de 2024 se instala y el acta nos dice, en el municipio de Tonera, Jalisco, del estado de Jalisco, siendo las 10 horas con 16 minutos del día 20 de noviembre de 2024, se reúnen en la sala de sesiones el representante del ciudadano Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente municipal, y personal del ayuntamiento, los ciudadanos Edgar Jesús Chávez Ramírez, director de la región sanitaria 11, Centro Tonalá, y la ciudadana Ana Marcela Alvarado Pelayo, coordinadora de participación social de la región sanitaria 9, Centro Tonalá, como representante de la jurisdicción sanitaria, representante de las instituciones públicas, sector social y privado, así como habitantes del municipio, con el propósito de establecer el compromiso para desarrollar acciones que favorezcan la creación de entornos y comunidades saludables, con la participación de la comunidad, las instancias y otros sectores, por lo que se integrará el Comité Municipal de Salud. Las personas reunidas declaran estar de acuerdo con la formación y los compromisos que se adquieren para el mejoramiento de la salud y el bienestar de su comunidad. Los integrantes del Comité Municipal de Salud firman para asistencia y validez de este acto. Les sometemos a su consideración esta acta, si alguien tuviera alguna observación. Bien, en caso de no hacerlo así, les pediría que si están a favor de aprobar esta acta, como ha sido leída, no lo manifiesten levantando su mano. Aprobado. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son acuerdos y compromisos. Buenos días, soy la doctora Ana Marcela Alvarado Pelayo, condenadora de participación social de la región sanitaria 11, el director de la región, el doctor Eduardo Jesús Ramírez Chávez, no pudo acudir a la reunión por cuestiones de agenda, pero me pidió que viniera en su representación. Entonces, solamente agradecerles cómo hemos trabajado hasta hoy, muchas caras conocidas de muchos años, agradecerles su ayuda, su participación, el maestro Rufino, que siempre nos ha ayudado con lo de los creaderos, lo de la recolección de los creaderos, muchas gracias. Licenciano Canberano, gracias también por su apoyo en redes sociales para estar difundiendo mensajes tan importantes. Y pues sí vamos a darle gracias a la regidora, al jefe de gabinete, por abrirnos la puerta al presidente, obviamente, del ayuntamiento, para seguir trabajando en pro de la población. Creo que hemos trabajado bien, podemos trabajar mejor. Entonces, nosotros nos ponemos a sus órdenes para estar trabajando de la mano, en coordinación y sobre todo trabajar en equipo, que es lo más importante para poder dar buenos resultados a nuestros jefes, que en este caso es la población. Entonces, pues agradecerles en nombre del doctor y de la doctora Karina, que son nuestros directivos en la región sanitaria. Mi equipo, el equipo de la región sanitaria también, los coordinadores de área que están aquí presentes, la doctora Karina, el doctor Cristian y el doctor Francisco, que pues siempre nos están apoyando desde sus pincheras, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo me pongo sus órdenes, soy en enlace directo con los municipios, que así lo indicó el doctor Edgar. Entonces, todo lo que sea de los municipios va directamente hacia conmigo y yo ya lo distribuyo hacia mis compañeros. Es como estamos trabajando y como vamos a seguir trabajando en esta administración. Y agradecerles, agradecerles de verdad todo el trabajo que hemos hecho y como les digo, lo vamos a poder seguir haciendo mucho mejor. Gracias, licenciado Bucara, por su apoyo también. Y pues continuamos con el trabajo. La doctora, perdón, la arquitecta, muchas gracias por su apoyo. Y el doctor Rafael también, muy resolutivos. Yo soy muy enfadosa, pero creo que hemos tenido un muy buen resultado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias. Buenos días a todas y todos. De mi parte y como presidenta de la Comisión de Salud, únicamente agradecerles. Ponerme a las órdenes de todas y todos ustedes. Que sepan que estamos en toda la disposición de colaborar. En Tonalá tenemos muy claro que la colaboración es la mejor herramienta para tener buenos resultados desde cualquier espacio. Tonalá siempre ha sido un municipio de puertas abiertas para todas y todos. Y desde la Comisión de Salud estamos con toda la disposición y con todo el compromiso de trabajar, de obtener las mejores herramientas para que la ciudadanía tonalteca pueda acceder a todos los programas, las campañas, a todas las dinámicas que mejoren su calidad de vida. Agradecerles a todas las instancias involucradas, al director de la Clínica 93 de Nino, muchas gracias por acompañarnos, al director del Sanatorio Santo Santiago también, a todos los colaboradores de la Comisión 11 en representación de la doctora Marcela, por supuesto a nuestra Secretaria General, a nuestro jefe de gabinete, a todos los directores de todas las áreas del municipio de Tonalá que nos acompañan. Que sepan que desde esta comisión vamos a trabajar con todo el compromiso y con toda la voluntad para mejorar la salud de las y los tonaltecas. Informarles también, se me pasaba en la sesión pasada, de fecha 15 de noviembre, me pidieron mis compañeros regidores y regidoras externarles su preocupación con el tema del dengue, me hicieron llegar algunas solicitudes y algunos puntos que ellos consideran prioritarios, que si me lo permiten se los haré llegar por medio de la doctora. Esto con la petición de que podamos reforzar estos puntos que me hicieron saber en la sesión de pleno. Bueno, yo estoy segura que si continuamos trabajando de la manera colaborativa vamos a obtener muy buenos resultados para la gente de Tonalá. Muchas gracias a todas y todos. Yo, pues sumarme a las felicitaciones para todas y todos, pero también comentar que en la administración pasada, a través de la Secretaría General y obviamente del Presidente Municipal sobre todo, la Secretaría de Salud nos pidió un espacio para hacer un estudio o para hacer un laboratorio precisamente para enfermedades contagiadas por el dengue, entre otras, pero es principalmente ese el motivo de estudio. El día de hoy se inaugura este centro que es pionero a nivel nacional, o sea, creo que no hay ningún otro y lo inaugura el Gobierno del Estado en colaboración con el municipio de Tonalá. Comentarles que el municipio de Tonalá hizo eco a esta solicitud sentida por parte, pues no solo del municipio, sino de todo el Estado, y se acomodató, o se donó, doctora Yari, me acuerdo. Se donó. Se donó un espacio de propiedad del municipio para que se hiciera este estudio. Evidentemente en ese momento no teníamos las crisis que tenemos ahorita, no habíamos sufrido la crisis que tenemos el día de hoy respecto al tema del dengue. Entonces, bueno, creo que es un tema visionario, un tema que vimos una respuesta pues, creo que, muy a tiempo, porque si en otro momento a lo mejor no hubiera sido tan trascendente este lugar de investigación y este lugar de estudio, el día de hoy no solamente es importante, sino se hace, pues evidentemente, un tema de prioritaria resolución en temas de salud. Comentarles también que la Secretaría General, por instrucciones del presidente municipal, seguiremos coadyuvando con la Secretaría de Salud a través de la doctora Marcela y de todo el equipo del doctor para que se haga todo el tema de escacharización, que evidentemente las áreas operativas son las que le entran a trabajar muy duro en la materia, pero también en cualquier otra materia. Estamos a la distancia del teléfono y creo que hemos hecho un gran equipo. Muchas gracias por todo el apoyo, doctora. Gracias. Hemos sido beneficiados con programas de, pues, de atención al dengue, inclusive en la presidencia que tuvimos un brote bastante importante. Muchas gracias y bueno, que ese no sea solo uno de los motivos y de las razones que nos unan, sino todo el tema de salud que requiere el municipio de Tonalá y la región sanitaria. Muchas gracias. 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 En relación a su mando, después de que se tuvo la reunión con la región sanitaria número 11 y con la dirección de salud del gobierno del estado, gracias jefe de gabinete, se le dio seguimiento y nos incluye el presidente municipal a todos poder hacer el programa Lava, Tapa, Voltea y Tira. Y lo que hemos estado haciendo en la Dirección General del Bienestar, y de ahí se ha dado, lo cual haría la invitación a todos para que primero capacitemos a nuestro personal, a los directores, a los jefes de área, para que hagan conciencia. Y si tenemos una nómina de cerca de más de 3 mil personas, que seamos los primeros conscientes para poder sacar adelante ese tema. De ahí se va a multiplicar y creo que hasta ahorita va caminando bien porque hemos recibido visitas de la Secretaría de Salud donde dicen donde existe algún punto que se pueda revisar o un foco de generación de larvas o en este caso del zancudo. Y la verdad es que muy bien, también han existido el tema de fumigación que ha implementado el presidente municipal, pero el tema es de hacer conciencia de evitar los puntos donde se generan los, en este caso los mosquitos. Sí, nos ha quedado muy claro en ese sentido que hay que seguir con la sociedad, pero hay que seguir primero nosotros, hay que iniciar nosotros con funcionarios públicos y plantearlo desde casa, porque desde casa se pudiera quitar un punto de infección. y si le decimos a los vecinos o le hacemos a las reuniones a través de los comités de participación ciudadana y cada uno de los liderazgos que se encuentran, vamos a bajar el índice del tema del DEM. Es mi profesión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, si no hubiera más participaciones, pasamos al último punto del orden del día. Siendo las 10 horas con 27 minutos del día 20 de noviembre de 2024, damos por concluida y cláusula la sesión de instalación del Comité Municipal de Salud para el Municipio de Tonalajalisco. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias.